Hola, mi nombre es Minerva, mucho gusto, les quiero presentar antojitos típicos mexicanos, espero que les guste, vamos a tratar de que sea lo más rápido, lo más sencillo posible, estos son, los Guaraxi los pueden hacer o también los pueden comprar, yo ya los tengo comprados, los venden en cualquier marqueta, ya están hechos y son prácticos, los pueden tener en su refrigerador, los saca si se quiere comer uno, saca un Guaraxi, ahorita ya tengo listo, estando todo preparado para que esto no sea tardado, tengo los frijolitos, están refritos, más adelante les diré como freír los frijoles, cada quien tiene su estilo de frijoles, yo les voy a después decir como son, es mi estilo, aquí tenemos queso fresco, también puede usar queso rallado de cualquier tipo de queso, aguacatito para la salsa, esto para la salsa voy a hacer una salsa cruda, verde, y este, vamos a proceder con los Guaraxi, vamos a cocinarlos, los vamos a poner en aceite, ya está precalentado, se meten ahí, con mucho cuidado porque el aceite está caliente, vamos a poner dos, vamos a poner dos, tiene que estar caliente el aceite, porque si el aceite está caliente, absorbe menos el aceite, lo absorbe menos, pues dejamos que se dore un poco, que se dore, mientras está dorando podemos hacer la salsita, ya tenemos acá, también listo, los chiles, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, dos tomates partidos a la mitad, los goceamos a la licuadora, le ponemos un poco de sal, un poco de agua, y lo vamos a licuar, pero vamos a revisar los Guaraxi, que no se nos vayan aquí en el mar, con mucho cuidado, ahora si vamos a licuar en la salsa, como por unos dos minutos, luego la vaciamos en un recipiente, esta es salsa cruda, de chile serrano, la tenemos ahí lista, le vamos a vaciar aquí, cilantro que ya tenemos previamente picado, con cebolla, no le pusimos más tomate, porque el cilantro y la cebolla, le va a contrarrestar lo picoso, le vamos a poner así, luego le vamos a, a picar aguacatito, para que esté más rica, para ponerle encima de los, de los Guarachitos, que lo picamos así, y, 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 y,